Hola, hola, muy buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por acompañarnos la noche de hoy. Disculpen la demora de estos minuticos. Vamos a estar dando un par de minutitos más para que entren la mayor cantidad de invitados posibles que tenemos para el webinar de hoy de Tendencias de Colores 2022. Estamos muy contentos de que estén acá. Vamos a dar unos dos minuticos más, si no les molesta, para que entren entonces más participantes y puedan disfrutar de la información que vamos a brindarle la noche de hoy. Muy buenas noches a todos. Acá tenemos ya desde Reijam. Muy buenas noches, ¿qué tal? Brígido. Damos un par de minutos y entonces arrancamos. Gracias. 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 buenas noches. Acá también nos escriben desde Pedregal. ¿Qué tal? Vamos a esperar un minutito más y medio más o menos para que les demos chance a que entren más personas al webinar. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Tenemos acá también desde Veraguas. Wow. Todo el territorio, territorio panameño. ¿Qué tal? Buenas noches y buenas noches a todos. Bienvenidos al webinar Tendencias de Color 2022. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente por aquí y saludamos a aquellos que por primera vez asisten. La noche de hoy estaremos conociendo sobre cómo podemos renovar nuestros espacios mediante el color. Les recordamos que Redpro es la red de beneficios para profesionales más grande de Panamá, vigente en todas las sucursales de Novi, Coches y Color, Signature Store by Coches a nivel nacional. En esta ocasión nos acompaña Erika Waffle, vicepresidenta de Color y Servicios, y Diana Oldera, manager de marketing de color, quienes nos van a brindar toda la información que necesitamos para precisamente conocer estas tendencias que vamos a tener durante el año. Queremos recordarles que pueden hacer sus consultas en el panel de preguntas que ven en la parte inferior del Zoom o también en el mismo chat donde las vamos a estar respondiendo al finalizar el webinar. Les recordamos que la sesión va a estar grabada y la estaremos publicando en nuestro canal de YouTube Coches Panamá por si desean repasar información que estaremos viendo la noche de hoy. En esta ocasión también vamos a presentar algo que usualmente no hacemos y es que la persona aquí, Erika y Diana, estarán dando la presentación en inglés, sin embargo contamos con un gran apoyo de Heidi, quienes estará traduciendo en su momento para que podamos entonces recibir toda la información. Muy buenas noches. Hi Erika, you can now start your presentation, please. Good evening, everybody, and welcome to our webinar this evening. Buenas noches a todos. Bienvenidos a el webinario de esta noche. Let's see if we can get the screen up, share, and hopefully everyone can see the screen. Espero que todos puedan ver la pantalla. Bienvenidos a este webinar sobre lo que es la decoración comercial y las tendencias de color para el 2022 y 2023 presentados por la empresa Burr. My name is Erika Woffel. I'm Vice President of Color and Creative Services at Bear Paint Company. Mi nombre es Erika Woffel. Yo soy la Vice Presidente de Color y Servicios Creativos en la empresa Burr. I've been working with Bear for 12 years, but I've been working in the paint industry for well over 20. And Color Trends is always one of our favorite projects and we put great focus on it every year. And then we have Diana Olvera, who is our Color Marketing Manager. She will also be presenting this evening. Y luego tenemos con nosotros a Diana Olvera. Ella es gerente de mercadeo de color y también nos acompaña en la tarde de hoy. So let's get started. So something that we always start out prior to a color trend presentation is we talk a little bit about the influences and understanding where trends are headed for several different segments that we'll be covering in tonight's presentation. Bueno, antes de empezar siempre nosotros tratamos de ver cuáles son las con una presentación de tendencia tratamos de ver cuáles son esas cosas o factores que influencian esa tendencia y ver hacia dónde están dirigidas esas tendencias. Entonces, eh, como muchas personas han estado trabajando desde casa en los últimos dos años, sabemos que las tendencias de colores han estado influenciadas por lo que son los diseños residenciales y los colores que se encuentran en la residencia. Y sabemos que otra de las influencias más grandes es el tema de salud y bienestar y cómo se ha tratado de cumplir con todos los protocolos sanitarios para edificios comerciales y también en espacios públicos. Y sabemos pues que en la medida que nosotros veamos el panorama del 2022 en adelante, tenemos que tener versatilidad en los espacios. Hay que hacer énfasis en el color para cambiar el estado de ánimo de un estado de ánimo enérgico a un estado más calmado. Entonces, el color del año es el color breezeway. Sí, ese fue el denominado color del año para el 2022. Esto fue lanzado en agosto del, de este año, del año pasado. Y básicamente es ese enlace entre lo que es la calidez del hogar y la acción que nos espera. Este color es un verde casi neutro, apacible y expresivo. Esto envuelve espacios interiores con una sensación de calma y comodidad sin dejar de lado lo que esperamos encontrar en el futuro. Entonces, está inspirado en las bellezas de la naturaleza y también en ese tono de el cristal marino que encontramos en las arenas y en el mar. Es como una bocanada de aire fresco donde realmente podemos sentir ese efecto refrescante de una pintura. So, breezeway is really that color that feels like a fresh getaway. Breezeway es ese color que se siente realmente como un corredor de aire fresco. And this is our full 2022 color palette of 20 colors. And we're looking at this color palette as colors that are leading with optimism in a hopeful note. So, we look forward to exploring colors that bring in the sense of renewal and restoration into our working and living environments. Entonces, esperamos tener la oportunidad de explorar estos colores que traen esta sensación de renovación y restauración a nuestros entornos residenciales y de trabajo. So, the 20 colors of the trends palette will continue to position the home and working environments as these safe havens and oasis to give us a sense of identity and belonging. Entonces, realmente, esta paleta de tendencias de colores espera reposicionar a nuestros hogares y nuestros espacios de trabajo como un lugar seguro donde podamos reafirmar nuestra identidad y sentirnos cómodos. So, what you'll really see at the forefront of this palette are warm neutrals and blues and greens. Lo que vamos a ver aquí en la vanguardia de esta paleta son colores que son neutros y cálidos y también vamos a ver tonos azulados y verdes. So, every year, the color team at Bear Paint Company draws inspiration for the color of the year and the trends palette from various cultural elements. Cada año, el equipo de color de BRRRR se reúne y trata de conseguir colores o de crear colores nuevos a partir de las distintas experiencias y tendencias. So, the scope for trend watching in the past couple of years has led us to look at inspirations that are maybe a little bit closer to home. Local travel escapes, outdoor activities, online experiences have helped us bring together this palette of colors. Entonces, realmente lo que ha sido el alcance de esta observación de tendencias en los últimos años nos ha hecho ver elementos que están más cerca de casa, que son más familiares para nosotros, como por ejemplo, viajes locales y otras cosas que están más cerca de nuestro entorno. En este último año hemos estado todos expuestos a lo que han sido a lo que ha sido ferias comerciales en línea. Eh, capacitaciones en línea, escuchar de nuestros influenciadores favoritos, todo en línea. Y eso ha sido un poco diferente de lo que usualmente vivimos. Y sin más, voy a dar la palabra a Diana Olvera para que nos pueda explicar cada uno de los colores que vemos en esta paleta. Gracias, Erika. Gracias, Erika. Después, ¿no? Y además, que los esquemas de decoración en blanco y negro siguen siendo los favoritos. Y Whisper White, pues comprueba vez tras vez que es el acompañante perfecto. Así es que esta es nuestra propuesta de color blanco. Next. y estudio clay es nuestra propuesta de color beige este es un color que si lo podemos notar no es un color pretencioso es un color claro y sutil es un color de tono adenoso y es un color muy cómodo además que da una cierta como manera de ver espacios más amplios entonces estudio clay es nuestra proposición de color beige next nightingale gray es un gris pardo es altamente versátil es un tono neutro como podemos ver puede servir de puente para conectar diferentes habitaciones y es un excelente telón de fondo además que puede crear una amplia gama de looks desde estilos muy rústicos modernos funcionales hasta altamente sofisticados next wild mustang este es un color marrón es una mezcla de tonos inspirados en tierra y artesanía y es realmente un tono que aquí que se ha quedado y se ha reinventado a partir de la paleta retro de los de la década de los setentas y como mencioné se ha reinventado para crear espacios nuevos y vigentes next sun washed brick es un tono rosa claro matizado es un tono muy tranquilizante y puede crear una sensación reconfortante y familiar a cualquier espacio next lincoln berry punch es un color a pesar de que es un color oscuro es muy habitable es un tono a base de minerales no es demasiado vibrante ni atrevido es edificante y se combina fácilmente con muchos otros tonos next perfect penny es un cubrizo perfecto es un tanto interroso oh can we go back to copia thank you es un tono terra so muy muy versátil ideal para dar equilibrio a tonos neutros next Y los tonos amarillos pues han sido, han estado de tendencia en los últimos años ya que crean ambientes acogedores y alegres y cornstalk es el único amarillo en nuestra paleta este año y es un tono claro, cálido, casi como color mantequilla, alejado de esos tonos mostazas y otoñales que hemos visto en las últimas temporadas. Así es que es un tono muy fácil de usar. Next. El verde, como bien mencionó Erika, están a la vanguardia junto con los azules y Laurel Tree es una opción un poco vibrante y aporta mucha energía, además de que da un toque contemporáneo a los espacios. Next. Y siguiendo con un color un poquito más temperamental y dramático, tenemos Ocean Abyss. Este es un verde azulado oscuro inspirado en la náutica y se puede usar como alternativa al azul marino, el verde botella o el gris oscuro o carbón como muchos lo conocemos. Next. Explore Blue es un azul casi turquesa, lo llamamos un azul cálido porque tiene influencias cálidas o de amarillo, está a base de amarillo, pero a la vez es atrevido, ideal para aquellos que tienen un espíritu aventurero y quieren un azul más alegre. Next. Wavetop es un color llamativo, es un azul verdoso oceánico que proyecta mucha luminosidad y energía positiva y realmente es un tono que no importa dónde lo apliquemos, ya sea en muros, muebles, artículos de decoración, ilumina los espacios. Next. After Rain es un azul pastel intermedio entre el color celeste y el lavanda y transmite mucha tranquilidad y al igual que Wavetop que acabamos de ver, es fácil de usar y se puede utilizar para renovar tanto gabinetes, puertas y molduras. Next. Next. Basswood es la evolución del clásico beige, es un tono bronceado claro, es muy acogedor y proporciona mucha relajación y es perfecto como color de fondo. Next. Y los grises, como muchos sabemos, se han mantenido en la cima en los últimos años y realmente son considerados una base o el lienzo perfecto para crear cantidad de esquemas de colores decorativos y pues su flexibilidad permite que se adapten a una amplia gama de estilos diferentes. Y en este caso Lunar Surface no es la excepción, ya que es un tono medio que da equilibrio a cualquier tipo de habitación. Next. Los azules, como mencionamos, igual que los verdes, están a la vanguardia y los azules grisosos llevan la delantera en este caso. Edge Glass es un gris azulado pálido con apariencia casi como escarchada y esto da la invitación a que nos desconectemos y estemos en el presente, en el momento. Y este color también es capaz de dar la apariencia de nitidez y de crear entornos muy serenos. Next. Dark cobalt blue es un azul muy llamativo, es un poco más atrevido que el azul marino, es intenso, es vibrante. Sin embargo, aún puede crearse, se puede utilizar como base de telón o de fondo, como color de fondo, para destacar otros colores cálidos como son los tonos amarillos, como podemos ver aquí, al igual que acabados de maderas naturales. Next. Sustainable es un tono casi oliva inspirado en la armonía y en el aprecio por los lugares al aire libre. Coordina muy bien con tonos cálidos como lo es el terracotta y también con tonos más fríos como son el azul marino y con acabados de madera natural de todos tipos de tonos. Next. Y por último tenemos Cracked Pepper, es un negro tenue, no es tan, es un poco más fiable, es altamente versátil, es el color que relacionamos con la estabilidad y es apto para tanto para interiores como exteriores y lo usamos en todo tipo de aplicaciones. Esto incluye paredes, muros, puertas, contraventanas, molduras. Y me parece que este es el último color. Entonces estas son nuestras propuestas de tendencia para el 2022 y me parece que llegamos al final de la presentación. Así es que muchas gracias por su atención y si alguien tiene alguna pregunta, por favor ponerlas en el chat. Gracias Diana y gracias a todos por su atención. ¿De lo que han visto tienen alguna consulta, alguna inquietud sobre alguno de los colores de la paleta o hay algo que quisieran preguntar sobre la paleta o algún color en específico? I see that Cecilia has raised her hand. Veo que Cecilia ha levantado la mano. Denise Herrera is asking, if you want to paint a living room that is not too big, what color could you use? There is another question from Robert Maduro. So, how many colors are ideal to combine in a living room, dining room environment? Cecilia, I'm trying to read Cecilia's question. She's saying something like, are the colors ready or do we have to prepare them? Do we have to mix them? And Oliver likes all the colors for this year. Melissa Ruiz is saying that the marine color, how can she get that? What's the number? Is there a number or code or how? Let's see. Were those too many questions at the same time? Would you like me to reread any of those? Well, we can start with the first color, the first question on the living room. What color is best for a living room? I think that it really, and Diana can jump in as well and answer some questions here. But I think the first thing that you want to consider is the type of mood that you're trying to create. Are you trying to create something that feels more relaxing, comfortable? You may want to go with lighter colors or neutral colors. So that's one response. Okay. En cuanto a cómo pintar la sala, creo que Diana también puede colaborar aquí. Pero creo que en primer lugar hay que preguntarse cuál es el mood o la sensación que se quiere tener al estar en ese espacio. Si se quiere crear un espacio relajante, un espacio cómodo. De ser así, lo mejor sería poner colores, tonos más claros. Diana, I'm sorry. Go ahead. Oh, go ahead. Go ahead. And the second question, Diana, do you want to take that for how many colors is best to put in a living room, dining room? Again, depending on the use. ¿Me puedes repetir la pregunta de nuevo, por favor? ¿Cuántos colores son ideales para combinar en un ambiente sala-comedor? Todo depende si es lo que le llamamos un open space o un layout de open space. No sé cómo se diga en español. Y nuevamente, como mencionó Erika en la pregunta anterior, depende del mood que queramos crear. Si queremos crear un lugar que es más armónico, pues creo que dos colores. Pero todo depende de la aplicación. Depende de dónde vamos a aplicar el color. A ver si lo apliquemos en los gabinetes de la cocina, si queremos acentuar algún muro. Así es que todo depende del mood que queramos crear y del espacio que tengamos. And the question about, are these paint, can these paint colors, are they available? I believe they're all available at your nearest bare paint dealer location. I don't believe that any, that these colors can be made formula. There's formulas already available for these, for these colors to be made. You wouldn't have to mix them yourself. En cuanto a la pregunta de dónde están disponibles los colores, pues en todos los distribuidores de las pinturas bare, creo que ya las fórmulas están creadas. No es como que tienen que mezclar o preocuparse ustedes por las fórmulas. There is another question. Could you explain how to apply the 60-30-10 rule? Oh, for color proportion? Para proporción de los colores, es esa pregunta, ¿verdad? De la regla 60-30-10. Yes, that is correct. And there is another question. I'm just going to read it before you answer that one. Cecile is asking, how do I get a bright red color? And bright red color for exteriors. I'll take the 60-30-10. Ah, la regla de 60-30-10. Ah, no es una regla nueva. Creo que todos los diseñadores conocemos esa regla. Ah, y en realidad, ah, si estamos hablando de los colores de, de la paleta de tendencia de 20-22 que estamos viendo aquí, ah, los colores claros y los colores de tono medio son los que yo aplicaría para lo que es el 60% de aplicación. El 30 podríamos usar colores un poco más brillantes y empezando por el 60, esos se aplican en los muros. El 30 se aplica, se podría decir, en molduras o para un muro de acento. Y el 10 es lo que aplicamos en la decoración, ya sea en los cojines, en cualquier tipo de decoración que no tenga que ver con cosas permanentes en el hogar. Y la pregunta es sobre el exterior reds. Creo que, again, depende de los productos que se usen. Y creo que en tu lugar, 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 el premio plus productos. A bright, depende, again, de la bright red. Creo que Bear ha un full range de red colors. One of my favorite reds is called Firecracker as an exterior, as an exterior red that has good durability. But I would, again, check with your local dealer and your sales rep on the correct product for that color. En cuanto a la pregunta de cómo obtener el rojo brillante para exteriores, creo que eso depende, pues, de los productos que tengan disponibles en su mercado. Lo mejor sería verificar con el distribuidor y los vendedores sobre el catálogo de productos que tienen. Para exteriores, ustedes tienen la línea de Premium Plus, que son productos muy buenos. Y en cuanto a los colores de rojo, hay una gran gama de rojos. Uno de mis favoritos es uno que se llama Hellfire Cracker. There is another question that says, can the colors be used either in the interior or exteriors as well? Yes, yes, for both. All the colors that you see here and all the colors that are available through Bear Paint Company in your location are available in both interior and exterior formulations. Todos los colores que ven aquí están de la compañía de color Bear están disponibles tanto para interiores como para exteriores. There is another question that I don't know if you answered this one, the marine color, how can I get that color by number or how? Are we, is it the color Ocean Abyss? I need the dark cobalt blue. Or the dark cobalt blue. Yes, the number, the color ID is located below the color name. That's the code number. Aquí en la paleta que se muestra en pantalla, ustedes pueden ver el nombre del color y también el código. Así es como pueden conseguir el color marino al que se refiere. There's another question. Good evening. For those of us that do not have a lot of experience in mixing colors, do you have any guide available? Creating color combinations? La persona que preguntó lo de combinación de colores se refiere a combinación de colores. Yes, color combinations, ma'am. Color combinations? So, in, in one of the color tools that we offer is the fan deck. Hold, let me, let me grab my deck. Okay. Yeah. So, we have a bear, a bear fan deck. Okay. That's available for designers. Tenemos esta herramienta que es el abanico de colores de, de bear, y esto está disponible para los diseñadores que quieren ver la combinación de los colores. So, one of the easiest ways, one of the easiest ways to create color combinations is to look at the lighter and darker shades that are in the fan deck. Una manera fácil de poder hacer las combinaciones es ver los tonos más oscuros y los más claros que están dentro del abanico de colores. So, for example, you might have a darker accent color with a lighter color on the wall. In the same color family, the same color range. Por ejemplo, puede tener un color de acento más oscuro y puede tener en la pared un color más claro que esté dentro de ese mismo rango de colores o dentro de esa misma familia de colores. Yeah. And that's for every, that's for almost every color family Y eso está disponible para cada familia de colores dentro de este rango de colores. And then I think Diana had mentioned the 60, 30, 10 for putting together color combinations. 60% being the wall color, 30 the trim, and then accent would be 10, Diana. Is that what you mentioned? And the same thing can be done choosing color from a stripe card. They call that a monochromatic, one color combination. Very simple. Muy bien. Entonces, creo que Diana habló de la regla de 60, 30, 10, que es 60 en la pared, 30 en los bordes, y 10 en los accesorios. Esa misma regla se puede utilizar cuando se combinan los colores dentro de una misma familia. Esto se llama un esquema monocromático y es algo bastante sencillo. Y a veces la manera más fácil de crear la combinación de colores es empezar a ver en la habitación qué otros colores se tienen ya en ese espacio. A veces, por ejemplo, podemos ver los pisos, si hay pisos de madera, o si hay azulejos en la pared, o si hay gabinetes en la cocina. Todos estos elementos son elementos que no van a cambiar y también tienen un color. Y a veces, cuando vemos un espacio, podemos ver los muebles, podemos ver los textiles, o las telas que están en esos muebles, podemos ver también las alfombras, y a veces hasta piezas de arte, y así empezamos a definir qué colores podríamos tener en ese espacio. Y hay colores claros como, por ejemplo, el blanco, el gris, los grises claros, o estos colores arenas, que son colores muy versátiles y que realmente dan calidez y crean una gran armonía con otros colores dentro de cada espacio. Y luego también podríamos tener ciertos tonos, como por ejemplo los rojos, que sirvan para dar un acento en aquellos espacios donde hay, que son entornos como más neutrales. Y también el amarillo es un color excelente para acentos. Los amarillos son tonos preciosos para acentos. Y los verdes, los verdes se pueden utilizar en interiores y exteriores, y son tonos que van muy bien con otros tonos que encontramos dentro de los espacios. Y hay colores como este verde azulado que son excelentes tanto para interiores como exteriores, y van de maravilla con tonos que son como los grises neutros y también los colores arenosos. Y así que un color oscuro como este crea interés visual y crea un punto focal, o sea en el exterior de una casa, o en un edad, o en el interior también. Es un color muy dramático. Un color como este es un color que genera un interés visual, sea en la parte exterior de la casa, o un interés visual en la parte interior, perdón, o un punto focal en el exterior de la casa. Es un color muy dramático. And understanding how to put together color combinations is important. It's important to understand how a color makes a room feel. So, for example, a bright blue like this can create this kind of calming, very cool feeling of an outdoor landscape, or of an ocean, or a beach in a space, in an interior space. Y, por ejemplo, es muy importante pensar cómo, qué sensación da a este espacio el determinado color. Un azul así bien fuerte como este da una sensación de calma o de frescura a un espacio como este. Nuevamente, los colores cálidos como este son excelentes para poder combinarlos con otros colores neutros, como lo son los blancos, o con otros tonos cafés. But you could almost see a beautiful red accent color coming in, in artwork or furniture that would be perfectly harmonious in a space like this. Pero también podríamos ver, por ejemplo, un acento de rojos, sea a través de el arte que se puede tener en esta habitación o en los muebles. Y sería totalmente armónico. And so this is gray, where, again, it creates kind of this very neutral background that you can bring in other colors and create different moods and feelings. So neutrals are very, very important to use, at least for paint, to create these wonderful, harmonious atmospheres. Entonces aquí pueden ver otra vez los grises como juegan un papel muy importante porque generan este entorno bastante neutral donde se pueden traer otros colores que pueden agregar armonía y dar un giro completo a la habitación. And in recent years, blue has become a very important color family. It almost, it's one of the most important accent colors that we've seen for many years. And one of the number one colors that we've seen as an accent is black. I think in the last two years, what's been very, very interesting how these dark grays, or even black, have become so, so popular both on the inside and the outside of buildings. Y otro de los acentos, número uno, que hemos encontrado en los últimos años han sido los tonos negros y los grises oscuros. Ha sido interesante cómo los han utilizado para crear acentos tanto en los interiores como en los exteriores de los edificios. Y quisiera saber, ¿qué colores son populares en los proyectos que ustedes trabajan? ¿Cuáles son los tonos con los que usualmente se encuentran en sus proyectos? There was, there were other questions. I don't know if you would like me to read those. Yes, please, yes. There is one here that if the space is small, would you recommend to just combine neutral colors? There is another question, where can I get the palette, the color palette in Panama? She's, this was asked by an architect and interior designer, I think. And let me read. I think they answered that for her. Yeah, they gave her the websites and everything. Oh, good, okay. So do you... For a small room recommendation? Yes, and there's one last one. Will they sell the fan, the color fan for, you know, the fans in their location? Um, that's a, that's a good question. I think the team, the team that's in Panama would have access to some of these. I, I'm, I'm not sure which tools that they, that they have right now. Okay. But this is one of the, yeah, I think this is one of the, um, the main designer tools that, that they do have. El equipo de Panama tendría esa respuesta. Sabemos que el abanico es una de las principales herramientas que usan para los diseñadores. Y ellos serían quienes pueden decirles si están a la venta o no. There is a question. It's in English. How do these paints uphold to humidity? Um, can they withstand humidity? Um, again, it depends on the product that they're using. Is there, is there anybody from the Bears product team on the call? Um, la respuesta es que depende del producto que use. Alguien del equipo de ver le puede contestar eso. Um, Robert Maduro is saying that Panama is a country that has, regarding your question about the colors for their projects, Panama is a country where they have 60% white, uh, white foundation and white foundation, uh, 20% mid-tones and 20% dark tones. Yes, we see the same, um, in the U.S. I mean, I think most 60% of our sales will be in whites and, and the neutrals, more the grays and those light, sandy, sandy colors as well. In Estados Unidos it's the same, 60% are in white tones and the other 20% are in those tones, uh, neutrals, gray tones or green tones. And it's those same colors year after year that are always our top sellers, um, but every year we come out with new conversations about color to, that it would be of interest to designers and, and other people who are shopping for, for paint colors and looking to update their homes. So this is why we have a trend palette to give them inspiration. So we have, we know the colors that we sell very, very well every year. These are the new fashion forward trend colors to give, to give new ideas. Nosotros sabemos que estos son los colores que más se venden, los, los tradicionales, los blancos, los colores neutros. Sin embargo, todos los años tenemos una conversación sobre colores y tenemos esta conversación para apoyar a los diseñadores y a la gente que decide, eh, hacer actualizaciones o renovaciones en su casa y quiere actualizar sus colores. Aquí nosotros tenemos, todos los años creamos una paleta, esta paleta es como la moda yendo hacia futuro o la moda, eh, que viene y básicamente lo que queremos es, eh, mostrar más opciones. There's a question saying, what is the difference between the bear brand and the Lanco dry coat? That was, I think that's an answer given by Panama in the text. So we are waiting for more colors and questions on color as opposed to the other features. Yeah, because I think, yeah, if there was somebody from the product or the sales team, it'd be great to have them answer the, uh, the questions about humidity or color fade or some of those properties that the designers would be, would be interested in. Um, Si hay alguien del equipo de, de la marca que pueda responder eso, entonces, se le permite, oh, they, they, they're not allowed to talk because they're not speakers, but they have answered in the chat box. Thank you. Thank you. Si se encuentra con nosotros, Robert Maduro, que es, eh, digamos, el encargado por parte de Coches con todo el tema de pinturas, él está tomando nota de todas las consultas. Robert Maduro is, uh, from Coches and he's writing down all the questions regarding those other features about the colors. There is a comment from Julio Cesar Cervantes saying that he sees that there's a trend now in painting doors. Yes. Um, a, a beautiful front door is, is the ax, is a easy way to, to update the outside, to update the outside of a home or a business interior, uh, exterior. Yes, we see the same thing. Si es correcto, esa tendencia también la hemos visto. Sabemos que el pintar una puerta principal hermosa es el antecedente de lo que es, eh, el pintar el exterior o la fachada de, por ejemplo, un negocio. Lo vemos mucho. Yeah, because it's such a small, it's such a small space or a small area. People can get creative with the color. They can show their personality. Um, the door becomes kind of a, a welcome, a welcoming statement, um, depending on the color that, that you use. But again, it doesn't take a whole lot of time to, to really create a transformation when you paint, uh, the, uh, a front door. Realmente, eh, si el espacio es pequeño, el pintar una puerta principal del color adecuado es como una manera de dar la bienvenida a ese lugar. Y no requiere de, de, de mucho el, el pintar la puerta. Even interior doors, people have also been painting the inside doors as well, um, different colors to, again, show, show, um, a movement from one place to another, from maybe a, a more private space to a more open space, um, color can help direct traffic on the door on an inside as well. Y también hemos visto una tendencia de que se pinten las puertas en interiores, porque eso ayuda como a dar una guía sobre cómo sería el movimiento o el tránsito dentro de un espacio de interiores. Si se va a mover la gente, por ejemplo, de un espacio más privado o un espacio más abierto, el color de una puerta puede indicar eso. ¿Cuando dice paredes con diseño, se refiere a murales? Sí, pero adentro, he says on, on the interior. Sí, sí, sí. Es es sencillo de crear diferentes efectos con color blocking, con layering, una color , con una color en la otra en geometría de forma. Sí, es correcto, esa es otra tendencia que se ha visto, el que tienen diseños en las paredes de los interiores, básicamente eso se crea como poniendo figuras geométricas de diseño. Hay distintos colores en la pared y da un efecto de punto focal o de enfoque en esa pared y es casi como si tuviese la pared empapelada. Gracias. 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 Julio Cesar says that there is a type of design where there are like leaves. He just mentioned leaves design. Like palm leaves or… Yes, and now he's saying garden. Ok, yeah. Bueno, yo creo que hemos completado bastantes de las dudas. I think that we already answered some questions. We can… Les damos también nuestro correo de acá de capacitaciones. Por si tienen algunas otras dudas, igual les puedo dejar un correo, el mío, por si tienen alguna otra consulta, la puede enviar al correo y entonces yo se los puedo redireccionar al departamento encargado. Les agradecemos muchísimo. Thank you, Erica. Thank you, Diana. I think it was very helpful, everything, all the information. Fue bastante entretenida esta noche y, bueno, aprendimos bastante. Igual la grabación va a quedar en el YouTube de Coches Panamá por si desean verificar alguna otra información. Igual la paleta de colores, como la pueden ver aquí, saquen dentro de un screenshot o igual lo pueden verificar dentro del video que va a estar en Coches Panamá, el YouTube. Muchísimas gracias a todos por estar la noche de hoy con nosotros, por compartir. Y les recordamos que a través de nuestros canales digitales van a estar recibiendo la invitación para otros webinars. O si están atentos a nuestras redes sociales, también van a poder ver cuáles otros seminarios web en los cuales pueden inscribirse y recibir muchísima más información. Tenemos bastantes temas variados de herramientas, pinturas, entre otros temas también de construcción. Gracias, Erika. Gracias, Erika. Gracias, Diana. I don't know if you want to give us something, a word? Sure. Yes. Thank you for participating today. We're happy that all of you came this evening and asking us the wonderful questions. We're happy to answer any more. So if you think of something, please feel free to reach out to our team there in Panama and we look forward to hearing from you. And in the meantime, best wishes on all of your projects for 2022. Muchas gracias a todos por participar esta noche. Gracias por su tiempo, por su asistencia y por su atención. Muchísimas gracias por todas las preguntas maravillosas que hicieron. Estamos a disposición para contestar cualquier otra duda que tengan. nos la pueden hacer llegar a través del equipo de Ver Panamá y les deseamos muchísimos éxitos en sus proyectos para el 2022. Perfecto. Muchísimas gracias a todos y que tengan una linda noche. Perfect. Thank you all and have a wonderful night. Thank you all and have a wonderful night. Thank you.